El parlamentario andaluz de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar en la causa que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la ocupación de la finca militar Las Turquillas, en Osuna, Sevilla, y que volverá a ser ocupada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores el próximo 1 de mayo. El también alcalde de Marina Leda ha explicado a los periodistas la ocupación de la finca, que tuvo lugar entre julio y agosto de 2012. Bueno, fue la ocupación de la finca La Turquilla, que no era la primera vez que la ocupamos, sino que era de hace muchísimo tiempo. Es una finca militar de 1.200 hectáreas, que se ocupó pacíficamente en todo momento, que no hubo ningún tipo de altercado, ningún tipo de problema, de la no violencia activa, y que la estábamos reclamando porque ya es una vieja reclamación de la zona donde hay más de un 40% de paro, de que esa finca pase a cooperativa o a los ayuntamientos para que se pueda trabajar. Sánchez Gordillo, imputado por delitos de daño y usurpación, tenía su declaración inicialmente fijada para el 4 de abril, aunque fue aplazada después de que su abogado, Antonio Folgoso, solicitara documentación para preparar la comparecencia. Junto al aforado, en la causa judicial, están imputados otros 53 jornaleros, que ocuparon la finca Las Turquillas, propiedad del Ministerio de Defensa.